A las afueras de la alcaldía municipal se encontraba esta mañana una parte de los integrantes del Gremio Cultural de Barranca Bermeja indignados por la frustrada citación que tuvieron hoy por parte del Consejo Municipal. Hoy asistimos al Consejo Municipal a la citación que nos hace el Consejo a una reunión, una asamblea sobre el tema cultural. Desafortunadamente no se pudo dar la asamblea, no llegaron los concejales, nos sentimos una vez más pisoteados por el gobierno municipal de que nos invitan para ser escuchados y nos llegan. Los artistas que se encontraban a las afueras del recinto afirmaron que solo dos concejales de los siete que conforman la Comisión de Obras cumplieron la cita. Según ellos solo acudieron a la cita los concejales Holman Jiménez y Luis Fernando Calderón. Llegó el señor Holman Jiménez, llegó Luis Fernando Calderón, ya los otros concejales que llegó tarde ya cuando había levantado la sesión fue Lani Jiménez. Tuvimos también el acompañamiento de la concejal Yesenia Villamizar. Pero otra es la realidad que se vivía al interior del Consejo Municipal. Los representantes del sector cultural manifestaron su descontento con el concejal Holman Jiménez. Me parece desatinado de este concejal Holman Jiménez que se haya retirado del recinto cuando realmente demostró que no le interesa la problemática del sector cultural de Barranca Bermeja. Confiamos en que la presidenta del Consejo cite para este jueves 7 de junio a las 8 de la mañana nuevamente en sesión de plenaria. El presidente de la Comisión de Obras del Consejo Municipal afirmó que el debate no se dio por el actuar del concejal Holman Jiménez. El señor Holman Jiménez efectivamente entró a las 8 y 30 de la mañana al recinto. Nosotros estamos a las 8 de la mañana, la sesión puede iniciar a las 9 de la mañana, la sesión inició a las 8 y 55 de la mañana. Cuando entramos Holman Jiménez se había retirado del recinto. Como no había conon deliberatorio ni decisorio, yo tomo la decisión, porque la redundancia, de levantar la sesión. Pero otra es la versión que expresó el concejal Holman Jiménez al interior del Consejo Municipal, quien se defendió argumentando que sí cumplió la cita y que su compromiso con el sector cultural sigue vigente. En el recinto saludé al gobierno, le pregunté al gobierno a qué hora se había llegado a la corporación. El gobierno llegó a las 8. Unos concejales se encontraban en el recinto y no salieron, sabiendo que yo estaba acá en el consejo. Tomaron la decisión de salir a hacer el llamado a lista, tan pronto yo me fui. Entre el tire y afloje se estipuló que en los próximos días se realizará una nueva citación para que finalmente se dé el encuentro entre el Gremio Cultural y el Consejo Municipal.